El flujo de cruces en los pasos entre México y Estados Unidos está en incertidumbre. Peña Nieto y Trump se ven en conflicto tras la construcción del muro fronterizo. La angustia se profundizó entre los mexicanos de las regiones que limitan con Estados Unidos, después de que Donald Trump firmó la autorización para completar la construcción del muro fronterizo. El flujo de cruces en los pasos está en incertidumbre. Esta es la Garita de Otay, un paso en la frontera entre México y Estados Unidos, en la costa oeste conectada a Tijuana con San Diego. Por ella circularon más de 70.000 camiones cada mes en la primera mitad de 2016, flujo que ahora está en incertidumbre solo por la nueva política arancelaria del gobierno de Donald Trump a mercancías extranjeras. Hay un obstáculo mayor que hará los cruces legales aún más complicados. En gran parte de la línea de 3.200 kilómetros que separa a ambos países hay extensos segmentos de barrera física, algunos con valla metálica, otros con materiales más resistentes. Pero Trump no quiere tramos desprotegidos en ninguna de las cuatro regiones estadounidenses, que comparten límites con seis estados mexicanos. Washington ya puso en marcha su plan a un costo estimado por privados de entre 27.000 y 40.000 millones de dólares. Un desafío para más de un millón de personas y 40.000 vehículos que cruzan legalmente la frontera a diario. Enrique Peña Nieto anunció que canceló su asistencia a una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, que estaba programada para este martes 31 de enero. El mandatario dio a conocer la decisión en su cuenta de Twitter, luego de que Trump publicó más temprano en la misma red social que Peña debería cancelar su viaje si México no estaba dispuesto a pagar la construcción de un muro en la frontera entre ambos países. Y Trump aseguró que en una reunión con un mexicano, con el mexicano, habría sido estéril, dado los desacuerdos entre ambos países sobre el financiamiento de un muro fronterizo precisamente. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su país. Donald Trump, que estaba programada para el martes 31. El mandatario dio a conocer la decisión en su cuenta de Twitter, luego de que Trump publicó más temprano en la misma red social que Peña debería cancelar su viaje si México no estaba dispuesto a pagar por la construcción del muro fronterizo. Finalmente, Trump aseguró que una reunión con México habría sido estéril, dado los desacuerdos entre ambos países sobre el financiamiento de este muro. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. Y las políticas de atención a los migrantes fueron discutidas en el Gabinete Económico. Para Conamigua no es posible que se efectúen deportaciones masivas. También implica la logística de deportación, que actualmente ya tiene un presupuesto asignado y tenemos la máxima capacidad en Guatemala de recepción y también Estados Unidos para el envío. No solo manda personas deportadas a Guatemala, sino que a varios países. Y es que el 80% de las deportaciones son de guatemaltecos que llegan a la frontera. El otro 20% son los vulnerables por tener antecedentes, por cometer faltas a las leyes. El Ministerio de Trabajo dijo que se elabora un proyecto para reinsertar a los migrantes expulsados de Estados Unidos, aprovechando en algunos casos las habilidades adquiridas como el idioma. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Juan Carlos Pérez. La salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica es una oportunidad para el mercado exportador del país. Las promesas de campaña de Trump son duras y ahora, ya como presidente, sus palabras y acciones generan incertidumbre. Sin embargo, para grupos empresariales de nuestro país es una oportunidad de mercado para el sector de vestuario y textiles y de atraer inversión. Nosotros competimos por abastecer el mercado norteamericano con muchos de los países que estaban ahí y entonces el TPP les iba a dar ciertas preferencias. El país necesita certeza jurídica para mayor competencia y mejorar la infraestructura, afirmó nuestro entrevistado. Y el gobierno dice que no hay que alarmarse ya que existe un muro y solo se busca construirlo de otro material. Esto es reacción a la orden girada por Donald Trump y el conflicto desatado con México. Lo que existe es una barda. Ustedes lo han podido ver en las noticias y lo que están proponiendo es una estructura prefabricada de concreto, pero muro ya hay. Y entonces en los lugares donde no hay muro o está el río grande o están las montañas y los riscos inhóspitos donde no se puede construir. Entonces, yo creo que esto también es importante de ver porque nos dejamos llevar por un anuncio cuando de hecho ya existe ese muro. El muro representa una exclusión entre los más pobres y los ricos, dice el padre Mauro Berzeletti de la Pastoral de Movilidad Humana. Malditas fronteras, desde el día que empezaron a poner, porque las fronteras nos dividen, las fronteras violan derechos humanos, las fronteras destruyen naciones. Va a haber más violaciones, más secuestros, más desapariciones de personas migrantes. Nuestros gobiernos de Guatemala no han sabido tratar el tema migratorio de una forma integral. Hoy la etiqueta para participar en Sin Filtro es SF, diputado Matón, haciendo referencia a lo que pesa como acusación sobre este diputado de FCN Nación. Así es, la posibilidad de que él estuviera involucrado en mandar a matar a periodistas. Y aquí está Daniel Giri con nosotros de Sin Filtro. Bienvenido. Mucho que hablar esta noche. Sí, mucho que hablar de un caso complicado, muy difícil, además que afecta directamente libertad de expresión. Y muy contundentemente, CICIG MP está planteando la retirada de antejuicio de este diputado, que antes fue alcalde de un municipio de Xuchitlpeque, y que desde esa condición parece haber, según el MP presuntamente, estará involucrado en la muerte de los dos periodistas que fueron asesinados en 2015. Directamente para el partido oficial, ¿qué repercusión tendría una situación de esta naturaleza? Estamos hablando de alguien que se presentó con las listas de líder, pero que fue uno de los famosos transfugas que se fueron a FCN. Entonces, esto afecta directamente a un partido de gobierno que está clarísimo, que nunca entendió cuál fue la razón que le llevó al gobierno, y qué tipo de actitud esperaban los ciudadanos de ellos. Pero minimizan esta acción, dice que tal vez... Bueno, las declaraciones de Javier Hernández, al margen de si es culpable o no la persona, son deleznables, diría yo. Yo creo que es para enfadarse y para de verdad denunciar que no se puede tener esa actitud, porque él básicamente lo que lo vincula es con el caso de Blanca Stalin, y que es un mecanismo de presión. Entonces, un caso de 2015 donde son asesinados dos periodistas, no tiene que ser tomado por un diputado encima jefe de bancada de una manera tan irresponsable como en esas declaraciones. Minimizando algo así, finalmente son vidas humanas y bueno, es el poder, el poder legislativo. Gracias Daniel, vamos a estar pendientes y participando todos los televidentes. SF, diputado Matón, esa es la etiqueta. Vamos a un corte comercial. Gracias Daniel. Y varios puntos del país fueron bloqueados por salubristas que exigieron diálogo al gobierno. Toda la información después de la pausa.